Ya, hola, vamos a comenzar entonces, ya que parece que llegaron todos los grupos que teníamos, estábamos esperando. Bueno, muy bienvenidos a todas y a todas. Me alegra mucho que se hayan interesado en la licenciatura en Ingeniería de Ciencias de Datos de nuestra universidad y que quieran venir un poco a conocer más de qué se trata. Yo soy Paula Aguirre, soy profesora del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la universidad y soy jefa del programa de esta licenciatura. Así que la idea de hoy es un poco contarles sobre todo de qué se trata la ciencia de datos, darles algunos ejemplos un poco para que ustedes a lo mejor si tienen algunas ideas o se han interesado un poco en este tema puedan saber bien o un poco mejor de qué se trata la disciplina y el trabajo en general y también en particular cómo es la carrera que está dictando la universidad y bueno, cómo es el programa, cómo es el instituto y tenemos también acá dos alumnos que nos acompañan, Víctor y Daniela, que también nos van a complementar un poco para que ustedes sepan también no sobre la parte que los profesores les contamos de cómo es la carrera sino que también la experiencia real de nuestros estudiantes. No sé si ustedes saben de ciencia de datos o más o menos qué se imaginan, han pensado un poco en qué ocurre con la ciencia de datos hoy o cómo los infecta a ustedes en su vida actualmente. Bueno, acá lo que yo les puse como ejemplo son algunas imágenes solamente un poco como ilustrativas de cómo la ciencia de datos está presente actualmente en toda nuestra vida, ya en muchos ámbitos distintos de nuestra vida, aunque muchas veces ni siquiera nos demos cuenta, ya hay muchas áreas de la ciencia, de la vida cotidiana, de la política pública, de la tecnología, que están cada vez más pasados y avanzando cada vez más rápido gracias a la ciencia de datos. La ciencia de datos está teniendo un impacto tremendo en prácticamente todas las áreas del trabajo y de la sociedad y por eso es súper necesario y súper, digamos, importante que vayan, digamos, educándose y que existan cada vez más profesionales y personas que sean realmente expertas en trabajar con estos datos y que puedan aplicar ese conocimiento a áreas que van desde la astrofísica hasta, por ejemplo, cómo diseñar una buena política pública para mejorar la seguridad vial de las calles, ya. Por ejemplo, acá algunos ejemplos, esto se refiere a la salud, ya. Actualmente, si ustedes fijan, cuando ustedes, no sé, van al doctor o cuando uno trata de hacerse algún tratamiento médico, algún diagnóstico médico, básicamente, una parte está el médico, pero hay un montón de exámenes de laboratorio y sobre todo imágenes que son cada vez más la base de los diagnósticos y los tratamientos médicos, ya. Todos esos conjuntos de datos y de laboratorios e imágenes conforman sistemas de datos gigantescos que pueden ser utilizados ahora, por ejemplo, no solamente para hacer un diagnóstico de una persona, sino que para entender para la población completa, por ejemplo, cómo podemos hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos, por ejemplo, para detectar tempranamente un tumor o alguna enfermedad metabólica y diseñar tratamientos que sean específicos para cada persona incluso o por lo menos para distintos grupos de la población, ya. Va muy de la mano con lo que ocurre actualmente en el diseño de drogas, drogas y medicamentos, ya. Por ejemplo, antes, el trabajo de diseñar un medicamento que fuera realmente útil para una enfermedad pasaba por un proceso principalmente de laboratorio, donde los expertos en biotecnología y química trabajaban arduamente en el laboratorio haciendo pruebas y ejemplos súper costosos para tratar de diseñar un determinado remedio, ya. Actualmente, gracias a la cantidad de datos que existen en las tecnologías como inteligencia artificial y modelamiento computacional, todo eso se puede hacer en gran medida mediante simulaciones computacionales, ya. Y eso permite que ahora, por ejemplo, las drogas se puedan descubrir de forma mucho más rápida y más eficiente y se puedan ofrecer a las personas también de forma mucho más rápida. En ámbitos completamente distintos, si vamos, por ejemplo, la astronomía, que es algo que tiene alta relevancia en Chile, porque somos el primer país, digamos, el país libre en el mundo en cuanto a existencia de observatorios astronómicos, hay un trabajo importante en astronomía de procesar todos los datos que vienen de los telescopios para recién de ahí empezar a poder pensar cuáles son las teorías físicas que explican cuál es el universo, cómo se ha formado y cómo evoluciona el universo. Y, por ejemplo, para crear imágenes de alta resolución como esta, que es una imagen del hoyo negro vacío que hay en el centro de la galaxia de la Vía Láctea, se recurre a técnicas de procesamiento de datos e inteligencia artificial para generar imágenes de objetos que físicamente solamente podemos intuir a partir de los datos, no podemos observarlos directamente porque un hoyo negro, por definición, no es visible, pero sí lo podemos simular y generar imágenes a partir de los datos que recogimos de distintas fuentes de observación. Si vamos a áreas más bien sociales, por ejemplo, la ciencia de datos se utiliza actualmente en muchas iniciativas que están destinadas a fomentar las iniciativas de desarrollo o las metas de desarrollo sustentable del mundo, desde, por ejemplo, asegurar seguridad vial, lograr actividades productivas que sean sostenibles en el tiempo, mejorar, por ejemplo, a nivel de política pública o a nivel de política también combatir la corrupción, porque a medida que tenemos datos de, por ejemplo, de cómo se gestionan las compras, las transacciones, las reuniones y toda la actividad política, podemos también tener un mejor sustento y una fuente de evidencia para entender también cómo a nivel del gobierno y de Estado los países están, digamos, avanzando o retrocediendo, por ejemplo, en términos de corrupción. Hay muchas iniciativas que se asocian, por ejemplo, a lo que es la ciencia de datos para el bien común, que justamente apuntan a buscar formas de utilizar datos para aprender mejor y lograr mejor, y también lograr avanzar en cómo se generan las políticas públicas, cómo se evalúan las políticas públicas y cómo se aplican a las personas, y así lograr que en general los países progresen, ¿no? Tal como esto, hay miles de ejemplos que podríamos estar conversando largamente de cómo los datos y distintas tecnologías asociadas al uso de los datos, como son la matemática, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, o distintas variables de distintas como versiones de esas tecnologías, están siendo críticas ahora, en el mundo actual, para todo ámbito, desde la sociedad, desde cómo nos entretenemos, cómo usamos, cómo nos movemos en la ciudad cotidianamente, cómo hacemos compras, cómo llegamos de un punto a otro en forma eficiente, e incluso cómo los países diseñan a nivel más macro y cómo los países interactúan entre sí económicamente, ¿no? Hay realmente un ámbito enorme de áreas donde la ciencia de datos está siendo cada vez más relevante, ¿no? En general, si pensamos qué es la ciencia de datos, no hay una definición muy disciplinar, no es que la ciencia de datos sea que usted sea una profesión que se aplica en un ámbito específico, ¿ya? Sino que más bien la idea de la ciencia de datos es finalmente usar datos para resolver problemas del mundo, ¿ya? Y esos problemas del mundo pueden ir desde cómo encontramos una película que nos guste, hasta cómo generamos, por ejemplo, energía limpia, o cómo logramos que la producción de un país sea más eficiente, o que el trabajo de las personas no acepta empresas sea también más eficiente y más, digamos, beneficioso para todos, ¿ya? Por eso que la ciencia de datos, lo que tiene como interesante como disciplina, es que es una forma de trabajar, una, digamos, enfoque científico y tecnológico que puede ser aplicado a muchos ámbitos de trabajo muy distintos, ¿ya? En la ciencia, en la industria y la sociedad actualmente son áreas donde la ciencia de datos son fundamentales, donde están transformando, completamente la forma de cómo trabajar, y donde se requieren personas que sean capaces de trabajar con enormes datos y con grandes variedades de datos, para generar a partir de eso información que sea útil para tomar una determinada decisión, o para definir cómo seguimos avanzando en distintos ámbitos de trabajo, ¿ya? Necesitamos que todos los datos que existen actualmente se puedan transformar mediante procesos que son computacionalmente complejos, que requieren conocimiento matemático, que requieren también una buena base teórica, en información que finalmente sea útil para que una persona, a cargo de tomar decisiones y de resolverle problemas a las personas, realmente lo pueda hacer de buena forma, basado en evidencia, y con información que sea confiable y veríble, ¿ya? Eso suena simple, o a lo mejor suena como un paso, digamos, bien rápido, pero requiere mucha formación profesional experta, y justamente lo que busca esta licenciatura en Ingeniería de Ciencia y Dato, es entregarles a los estudiantes las herramientas para hacer todo ese proceso, desde capturar datos, identificar datos que pueden prevenir de las fuentes más diversas, desde internet hasta un telescopio, saber cómo trabajar con esos datos para poder procesarlos, procesarlos, analizarlos computacionalmente, modelarlos con ciertas, digamos, herramientas matemáticas, y utilizarlos a lo mejor para generar modelos de inteligencia artificial, para entrenar modelos, o para aplicar otros modelos estadísticos, que finalmente entreguen como resultado un dato, una información, o algo que sea utilizado por otras personas para lograr avances en distintos ámbitos de la ciencia, la industria y el mundo público, ¿ya? Entonces la idea es que, a partir de esta carrera, ustedes sean capaces de utilizar métodos, procesos y algoritmos para recolectar, almacenar e integrar datos, extraer de ellos información relevante, y a partir de eso permitirle a ciertos, a distintos, digamos, colaboradores o personas con las cuales ustedes trabajen, tomar decisiones y proponer soluciones a problemas del mundo actual, ¿ya? Eso es como nuestra meta, digamos, final, y lo que también motiva y le hace un propósito y un sentido, digamos, de bienestar, de bien para el mundo, a la ciencia de edad, ¿ya? Eso requiere, y actualmente se basa en tecnologías como la inteligencia artificial, ¿ya? Y son tecnologías que van avanzando y cambiando constantemente, ¿ya? Por lo tanto, seguramente ustedes han escuchado hablar ahora de chat QTP o distintas como herramientas de inteligencia artificial. Bueno, esas herramientas de inteligencia artificial o grupos que tenemos, como los famosos algoritmos que tenemos en nuestras aplicaciones que nos recomiendan cosas o que nos dicen, por ejemplo, en Waze, cómo llegar de su casa al colegio o de su casa a algún lugar en forma rápida y tomando a lo mejor ciertas conexiones de transporte público y nos da como toda la instrucción y la receta de cómo llegar de un punto a otro, bueno, todo eso está basado en algoritmos o sistemas computacionales que son entrenados en base a datos, ¿ya? Finalmente los datos están detrás de muchos, digamos, aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y esas tecnologías que son entrenadas y construidas en base a datos son tecnologías que van avanzando súper rápidamente, ¿ya? Ahora lo que se habla y lo que la lleva es hablar de chat QTP y los modelos de lenguaje, ¿ya? El próximo año seguramente va a haber alguna otra estrategia de inteligencia artificial que va a ser, digamos, lo que va a estar dando de qué hablar y lo que todos van a querer aprender, ¿ya? Por lo tanto, son áreas del conocimiento de tecnología que cambian muy rápidamente y hay una mirada acá de que los cientistas de datos no solo aprendan lo que se está usando hoy, sino que también desarrollan una excelente capacidad de ir aprendiendo nuevas tecnologías, o sea, de aprender a aprender desde lenguajes de programación, modelos computacionales, modelos matemáticos, y desarrollan una capacidad para ser protagonistas y actores, digamos, principales de esta área de desarrollo que está basada en tecnología y en datos, y en matemática también, por cierto. Pensando un poco en cómo, ¿qué es lo que haría? O, yendo así bien práctico, si ustedes, si alguno, si un punto, ¿dónde podría trabajar un licenciado en ingeniería y en ciencia de datos? La verdad es que, como decía, es bien amplio, ¿ya? Como el objetivo es resolver problemas del mundo en base a datos. Los problemas importantes se pueden dar en el gobierno, en empresas y corporaciones públicas o privadas, en startups o emprendimientos personales o, digamos, a los cuales ustedes lleguen a trabajar, o también en áreas de investigación, desarrollo e innovación, como ocurre, por ejemplo, en las universidades, o también en otras industrias o ciertas empresas que tienen también áreas como de investigación, ¿ya? En salud, por ejemplo, también es un ámbito donde la ciencia de datos está haciéndose cada vez más relevante, desde, por ejemplo, utilizar datos para reducir las listas de espera en sistemas de salud público, como hace Josephine Dunstan, que es una de nuestras profesoras, o también, por ejemplo, para mejorar la capacidad de hacer diagnósticos médicos y diseñar tratamientos médicos que aseguran una mejor recuperación de las personas, ¿ya? Hay realmente ámbitos demasiado variados, donde se van a requerir cada vez más personas expertas en trabajar con datos. Por lo tanto, si bien acá hay algunos ejemplos, la verdad es que podríamos pensar también en muchos más. ¿Ya? Hay ciertas como bases para la ciencia de datos, que son probablemente como los pilares, en los cuales se fundamenta la carrera, un poco el diseño curricular de la licenciatura y inscripción de ciencia de datos, que son también a lo mejor como las motivaciones o intereses que normalmente tienen, o uno esperaría que tuvieran los futuros cientistas de datos, ¿ya? Lo primero es que sin duda se requiere una motivación o un interés, o por lo menos la carrera tiene una fuerte componente matemática, ¿ya? trabajar con datos no es solamente un problema práctico de computacionalmente juntar los datos y procesarlos sino que para poder procesar esos datos adecuadamente y poder por ejemplo determinar qué modelo puedo utilizar o qué modelo es mejor que otro o si tengo suficientes datos o si tengo datos que son suficientemente representativos del problema que yo quiero resolver, hay que tener una sólida base de matemáticas y estadísticas por lo tanto la carrera tiene una componente importante, más bien como teórica y científica, para que ustedes puedan enfrentarse después con argumentos y con conocimientos de base bien sólidos al análisis de esos datos después por supuesto hay otra parte que es de programación el tratamiento de los datos actualmente es totalmente computacional todos los datos son datos digitales y se requiere aprender por ejemplo lenguajes de programación como Python o C para poder trabajar en la práctica con esos datos ¿Python es el lenguaje base ahora? de la mayoría de los cursos pero como digo, yo siempre digo Python es el lenguaje que está digamos primando ahora y ha primado por un buen tiempo ya no es algo digamos tan volátil pero probablemente a futuro van a aparecer otros lenguajes de programación también que van a ser relevantes para los cientistas de datos y lo que nosotros esperamos es que ustedes después de estudiar esta licenciatura tengan la capacidad también de aprender rápidamente otros lenguajes de programación y estar estando siempre como actualizados y al día con las nuevas tecnologías que van a aparecer pero Python por ahora es la base de la mayoría de los cursos una vez que ustedes tienen una buena base de programación pueden avanzar a esos cursos más avanzados de computación como por ejemplo de aprendizaje de inteligencia artificial aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo que aportan como las tecnologías más actuales en términos de modelamiento computacional y procesamiento de esos datos ya por ejemplo acá también hay muchas tecnologías asociadas con el uso de la nube como Google Cloud, Amazon Cloud para hacer procesamiento de datos masivos como trabajar por ejemplo con supercomputadores también para procesar el conjunto de datos que son mucho más masivos de lo que un computador normal puede soportar hay toda una componente tecnológica asociada a cómo trabajar con los datos desde cómo capturarlos con un sensor con una cámara con una a lo mejor medición de sonido hasta cómo ir usando esos datos y después por ejemplo mandarlos a un supercomputador para procesarlos y después desplegarlos en forma de una aplicación o sea con algún tipo de solución web hay muchas tecnologías digamos que son componentes fundamentales de eso y la computación un poco va en la base de todo esto y la computación tiene un aspecto práctico y también un aspecto un poco teórico que también es interesante de abordar y que ustedes pueden profundizar más o menos dependiendo de sus intereses para finalmente entender no solamente cómo ser usuarios de la computación sino que eventualmente también ser creadores y desarrolladores de nuevos modelos y tecnologías computacionales que estén relacionadas con ciencia de datos ¿ya? y lo que es importante también es que todas estas habilidades o competencias que ustedes van a ir desarrollando a través de la carrera la idea es que también siempre las puedan poner en práctica a través de trabajos en equipos y multidisciplinarios ¿ya? si ustedes piensan que ustedes van a ser los cientistas de datos que van a ir a trabajar con datos para resolver problemas esos problemas van a estar presentes o van a aparecer en áreas que pueden ir en salud física industria en detención arte etc ¿ya? y siempre va a haber como una contraparte o un experto en esos temas específicos con los cuales se espera que ustedes puedan colaborar ¿ya? no es la idea que ustedes tengan que ser expertos en todos los problemas que pueden existir en el mundo que tienen relación con datos sino que más bien que ustedes sean capaces de interactuar con los expertos en esos problemas por ejemplo con un médico por ejemplo con un encargado de un servicio público que tiene que tomar alguna decisión o con alguna persona encargada de algún programa de educación por ejemplo que requiere también alguna herramienta automatizada para tomar decisiones pero que ustedes pongan el expertise desde el punto de vista de los datos y tengan la capacidad de entender el problema de plantear ese problema en términos de un problema esenciado resolverlo y después iterar y digamos discutir con los usuarios finales de esas tecnologías si la solución es correcta o no si es satisfactoria si es beneficiosa etc ¿ya? entonces siempre va a haber una interacción como con otra con otra parte que es más bien multidisciplinaria y que hace también que el trabajo sea variado y sea también un poco más diverso de hecho me puedo saltar un poco al programa a la maya curricular ya para explicarles justamente cómo es bueno la estructura del plan de estudio y la licenciatura es la que está acá a mostrar en este gráfico ¿ya? primero hay un ciclo en ciencias básicas un poco para darle estos conocimientos esenciales de matemáticas programación para poder digamos meterse un poco ya en temas más profundos ¿ya? una vez que compiten esa parte de ciencias básicas de matemáticas estadística y programación hay un paquete de 100 créditos que son los que componen el major en ciencia de datos ¿ya? que son cursos ya un poco más avanzados enfocados ya específicamente en temas de ciencia de datos e inteligencia artificial ¿ya? después hay 50 créditos libres que son cursos de profundización ¿ya? y acá justamente donde ustedes pueden tener espacio para tomar cursos de otras disciplinas por ejemplo biología economía ingeniería en computación astrofísica física etcétera para justamente hacer esta como conexión entre ciencia de datos y ciertas áreas de aplicación de la ciencia de datos ¿ya? y acá hay un poco de libertad para que ustedes puedan elegir eso de acuerdo a sus intereses esto ya ocurre a partir del cuarto semestre por lo tanto a esa altura ya probablemente ustedes van a ver un poco madurado y reflexionado algo más sobre como en qué ámbito les gustaría trabajar a través de la ciencia de datos y acá tienen esa oportunidad de tomar cursos en áreas más específicas que sean del interés de cada uno y que les permitan hacer este como fuente más interdisciplinar ¿ya? y finalmente como herramienta de titulación hay un proyecto de graduación que es el último semestre ¿ya? y ahí justamente también la idea es que ustedes salgan un poco que vivan la experiencia profesional de salir a interactuar con alguna organización que puede ser desde una organización una ONG una empresa un servicio público o cualquier área que sea del interés de cada uno y que donde ustedes a lo mejor se proyecten un poco profesionalmente y puedan desarrollar desarrollar ahí un proyecto aplicado ¿ya? y tengan esta experiencia desde interactuar con alguien que le dicen mira tengo este problema y tengo estos datos y quiero esto y ahí lo que ocurre la mayoría de las veces es que ustedes con su expertise van a decir en WhatsApp estos datos no sé si alcanzan 100% para resolver este problema a lo mejor tú querías esto y con estos datos podemos hacer algo intermedio o a lo mejor para llegar hasta acá podemos agregar más datos y diseñar otras formas de captura y procesamiento de datos para que realmente podamos ofrecer una solución completa al problema ¿ya? ahí justamente es donde ustedes tienen la oportunidad de hacer esa práctica un poco más más digamos concreta en áreas que a ustedes les interesen y en colaboración con equipos que no son cientistas de datos sino que van a ser personas que van a tener un problema que ustedes van a tener que tratar de resolver en base a sus conocimientos y su expertise en ciencia de datos una vez que eso ocurre bueno ahí ya se obtiene el grado de licenciado en ingeniería en ciencia de datos y hay hartas opciones también respecto a lo que pueden hacer después lo primero y que es súper importante en este ámbito es que con la licenciatura que se obtiene al cabo de los ocho semestres ya están capacitados y habilitados para entrar directamente al mundo laboral ¿ya? que no siempre es algo que se como asume tan claramente con todas las licenciaturas ¿ya? pero en este caso sí lo que se ve es que en el mercado laboral hay una demanda súper intensiva de personas con expertise en ciencia de datos hasta el día de hoy por lo menos en Chile no existen graduados específicos o sea realmente con títulos o grados académicos específicos de ciencia de datos ¿ya? hay ingenieros ingenieros informáticos ingenieros matemáticos pero justamente esta licenciatura es de las primeras en ofrecer el grado específico ya por lo tanto nuestros primeros graduados algunos representantes van a ser ahí nuestros los que los que van a ir con la bandera a insertarse en el mundo laboral que es lo que quiere pero si uno analiza por ejemplo portales de empleo o ofertas que existen en el mundo hay mucha demanda que se plantea ahora como personas con competencias en personas que sepan de y ahí está todo el listado de justamente estas competencias que ofrece la licenciatura en ingeniería en ciencia ¿ya? entonces ahí pueden irse a trabajar directamente existen algunas alternativas de articulación con títulos profesionales de la misma universidad ¿ya? y ahí les puedo explicar en más detalle existe una alternativa de continuidad del título profesional de ingeniero civil matemático y computacional ingeniero civil en computación y le estamos agregando también el título de estadística ya que probablemente va a estar disponible para las próximas admisiones ¿ya? o también lo otro que es muy importante considerar es que teniendo ya un grado académico de licenciado ustedes también podrían optar a cualquier programa de posgrado ¿ya? para entrar a un magister o a un doctorado no se requiere un título profesional ¿ya? lo que se requiere es un grado académico de licenciado tanto para magister como doctorado uno puede pasar directamente un doctorado sin necesidad de ser un magister ¿ya? por lo tanto si ustedes tienen a lo mejor intereses más académicos o intereses en algunas áreas particulares de aplicación por ejemplo biotecnología vía estadística finanzas por mencionar alguna también existe la posibilidad de con la licenciatura de ciencias de datos pasar directamente a algunos programas de posgrado en temas ya más especializados en los cuales a ustedes les interesaría a lo mejor trabajar a futuro ¿ya? esos son caminos posibles que ustedes puedan optar después pero siempre está la opción de partir trabajando mediadamente a lo mejor trabajar un tiempo y después seguir estudiando ahí la vida es finita y les ofrece muchas oportunidades muy diversas ¿no? que es un poco lo que les decía acá estas opciones de articulaciones a títulos profesionales es súper importante destacar que bueno son títulos específicos no es cualquier ingeniería sino que son justamente ingeniería civil matemática y computacional o ingeniería civil de ciencias de la computación y la forma como funciona eso es que estos 50 créditos de profundización o de optativos que ustedes podrían tomar normalmente se reemplazan por un paquete de 50 créditos que son cursos mínimos de ingeniería ¿ya? con eso cumplen los requisitos como para ser licenciados también en ciencias de la ingeniería y después hacen un semestre o sea perdón un año y medio adicional de cursos propios de esos títulos profesionales y al final de los 11 semestres eventualmente si es que todo funciona bien saldrían con esos títulos de ingeniería ¿ya? eso sí son vías de articulación que tienen vacantes no es que todos los alumnos de la licenciatura en ingeniería de ciencias de datos puedan seguir ese camino sino que hay ciertos procesos de postulación y ciertas cantidades de cupos que se ofrecen para cada admisión y que bueno se evalúan en base a antecedentes académicos y algunas otras consideraciones más más particulares ¿ya? eso es a lo que se refiere con el minor en ingeniería cívica y después bueno como les comentaba también continuar a hacer posgrados acá en otros países en otras universidades donde ustedes quieran por articulación puede variar año a año porque eso depende de la escuela de ingeniería pero es del orden de quince por admisión o sea de los setenta y cinco ochenta que van a entrar probablemente el próximo año quince podrían eventualmente y también cumpliendo cierto requisito académico o sea no es que sea obligación llena los quince cupos sino que hay un comité que evalúa las structuraciones y es una selección y ahí hay una componente académica de por medio y la articulación con el título estadístico que ofrecen las facultades matemáticas se está justamente definiendo en sus detalles ahora pero también la idea es que completan un año más un año más un año y medio más ya bueno pero por lo menos un año más para completar digamos el título lo importante es que esas articulaciones requieren años adicionales de estudio bueno esto ya como información a lo mejor que está más centralizada la universidad como requisitos de ingreso por supuesto por admisión centralizada es a través de la de la PAES acá están las ponderaciones de cada una de los componentes de la PAES 20% de notas de enseñanza media 20% de su ranking escolar 10% de competencia lectora tienen que rendir las dos pruebas de competencia matemáticas la 1 y la 2 la 1 ponderó un 30% y la 2 un 10% y también la prueba de cienes ya como referencia la última matriculada del año 2023 ponderó 718 puntos en la escala PAES un poco para que tengan ese dato como la mente ahora hay poca historia PAES así que no podemos predecir exactamente ya lo van a saber después con pocos datos no se pueden hacer buenas predictions entonces hay una referencia no podemos predecir exactamente cuál va a ser el puntaje de corte de este semestre pero ahí hay un algo para un poco orientarse también hay otras vías de admisión que ofrece la universidad para todas sus carreras como vías de admisión por equidad que incluyen talento inclusión la vida intercultural alumnos con necesidades educativas especiales bachillerato inicia UC que es un nuevo programa que partió este año y el cupo de mujeres en ciencia que lo que busca justamente es fomentar la participación de mujeres en áreas STEM que son científicas y tecnológicas porque todavía el porcentaje es un poco bajo y nos gustaría que fuéramos muchas más así que especialmente todas las alumnas que estén interesadas en la carrera la invitamos que bueno se acerquen a nosotros y también revisen la información particular de cada una de las vías de admisión que está disponible en la página de admisiones UC con todos los detalles de requisitos FETSA etcétera para cada una de esas vías y después hay algunas vías de admisión directa especial y complementaria como BEA la experiencia académica el PASE o hay algunas más específicas como deportistas destacados y hijos de académicos y funcionales UC todos esos programas todas esas vías son no son no son particulares nuestras sino que son propias de toda la universidad así que hay esta información que ustedes pueden ver en admisión UC bueno otro aspecto muy importante que también hace que la carrera tenga esta como buena combinación de matemáticas con ingeniería y tecnología es que la carrera del Instituto de Ingeniería de Ciencias y Datos es dictada por el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional ya o IMC para para los amigos ya este instituto es un instituto interdisciplinario que fue fundado entre la Facultad de Matemáticas y la Escuela de Ingeniería UC ya por lo tanto es justamente un instituto interdisciplinario que lo que busca es combinar estas dos áreas del conocimiento así que tiene un enfoque interdisciplinario que está enfocado en la formación de capital avanzado para lograr con la mirada también de que esto no sea solo teoría sino que esté realmente aplicado y vinculado con la sociedad el sector público y privado del país finalmente sea un aporte concreto al desarrollo de Chile y del mundo y en los institutos se desarrolla mucha investigación de muy buen nivel tenemos actualmente 13 profesores en jornada completa 11 en planta ordinaria y 2 en planta especial porque son como diferencias internas de la universidad pero lo importante es que todos esos profesores y profesoras desarrollen investigación de punta en distintos temas de matemáticas aplicadas computación y ciencia de datos y por supuesto también todos se dedican en gran medida y muy parte importante de su jornada a la docencia en los distintos programas que dicta el instituto el instituto dicta la carrera de ingeniería en matemática y computacional y la licenciatura en ingeniería en ciencia de datos así que tenemos alumnos también de distintos programas y eso hace que el ambiente y un poco la comunidad del IMSE sea bien entretenida y bien familiar porque dentro del contexto de la universidad es un instituto más bien chico y las carreras que nosotros dictamos los programas tienen cantidades de alumnos también que no son tan grandes comparados a lo mejor con otras carreras como ingeniería que son 800 alumnos por año acá la licenciatura son del orden de 80 así que es un ambiente también bien familiar y bien acogedor creo ahí los estudiantes nos pueden nos pueden dar su versión su versión real bueno además también tenemos programas de posgrado ya aparte de la licenciatura y los títulos y diplomas en ingeniería matemática y computacional el IMSE dicta un magíster en ciencia y datos que es un magíster profesional orientado no a cientistas de datos o sea no es como un magíster que a lo mejor ustedes harían después del licenciatura en ciencia y datos sino que es más bien para personas de otras áreas afinas que actualmente quieren insertarse en el mundo de la ciencia y datos y teniendo ya otro título profesional se quieren especializar y aprender de ciencia y datos y también hay un magíster en ingeniería matemática y computacional que es un magíster más distinto un magíster de carácter académico que está mucho más enfocado en la investigación académica que requiere dedicación completa y que ese sí es por ejemplo un tipo o un ejemplo de programas de posgrado los cuales ustedes podrían por ejemplo postular o pensar en continuar después de la licenciatura Bueno, eso no sé si tienen dudas preguntas acá o online en nuestro chat Ya, ahí bueno, Marcelo que es nuestro encargado de comunicaciones nos va a ayudar con las preguntas y les quiero presentar que nos acompaña hoy día Daniela Victorero que es nuestra bueno, embajadora en distintas iniciativas y ella es estudiante de segundo año en la licenciatura y Víctor que es estudiante nuestra primera generación de la licenciatura está en tercer año y bueno ambos han participado muy activamente en toda la carrera están contentos creo y bien y bueno ellos también están acá un poco con tales de cómo ha sido su experiencia y un poco cómo se traduce todo esto que les conté en la realidad cotidiana y en la vida digamos de los estudiantes de la universidad así que invito a que pasen para acá no sé si quieren comentar algo ustedes primero bueno hola mi nombre es Víctor como la profe dijo voy en tercero de la carrera bueno con la Dani justamente estamos bien metidos en temas de esto de discusión de también ver un poco cómo vienen las nuevas generaciones bueno nosotros justamente somos tutores de la carrera y creo que esa es una de las labores que más se nota a nivel de cómo ver la cercanía que tenemos en general entre los mismos estudiantes de la carrera ya que como la profe dijo somos poquitos entre las tres generaciones que hay ahora no hay más de 200 200 alumnos entonces en general uno se conoce entre todos y eso ayudó a harto a un poco formar un poco este sentido de tener el grupo de estudio de aprovecharse con esos entre ellos de por ejemplo el mismo programa de tutores que estamos nosotros ayuda también a un poco ayudarle a usted de alumno de primer año que no conocen nada de la universidad que no saben dónde ir a almorzar dónde ir a comprar sus cosas cómo llegar a la sala dónde encontrar los baños eso también ayuda un poco a ayudarles a justamente que su primer año sea un poco más fácil entonces también nosotros estamos también para eso Ya me presento de nuevo soy Daniela Victorero estoy en segundo año en ciencia de datos de la licenciatura y si están interesados en la matemática o la computación tienen mucha afinidad con esa área le invito a revisar la malla es bastante completa lo forma íntegramente para ser cientista de datos de calidad y más que nada quiero que aprovechen esas herramientas si es que entran a la carrera para aplicarlo en cualquier área ya sea en su vida personal o en alguna empresa en que trabajen o en investigaciones es una experiencia súper enriquecedora y por último también quiero agregar como dijo Victor es una carrera chica todos nos conocemos y se forma un ambiente súper grato así que los dejo invitados como agregando algo más también me gustaría contarles un poco cómo hace nuestra experiencia igual para eso en general estamos hoy día para que usted un poco venga vean como qué es lo que realmente significa dos estudiantes que somos de generaciones distintas en la carrera de acá bueno principalmente bueno para que sepan yo justamente una de las opciones que es con la profe de continuación yo estoy articulando hacia ingeniería y también a través de eso mismo también podemos ver que hay distintas opciones para poder seguir uno puede salir directo a trabajar puede salir directo a seguir a esa ingeniería como en mi caso por ejemplo varios de mis compañeros ya están haciendo trabajos part-time durante en mi caso un tercer año entonces también hay varias opciones entre ustedes para que también puedan ver de qué se quieren especializar también pueden ir probando áreas no sé por ejemplo astronomía medicina y cosas así y entonces también eso les ayuda un poco a ir también tanteando como qué áreas les gusta simplemente ocupando las herramientas que se les enseña a través de la carrera y no sé si alguien tiene alguna pregunta en especial de algo cuéntame mira en general nosotros compartimos muchos ramos con gente de ingeniería justamente principalmente los primeros ramos de programación se comparte harto con ellos pero normalmente pasa mucho que no sé por ejemplo a mí me pasó harto que por ejemplo un ramo de matemáticas discretas por ejemplo nosotros los damos en segundo año pero los de ingeniería los dan como en cuarto año entonces también te dais cuenta como que igual hay un poco porque claro justamente nosotros partimos no sé si ustedes han podido ver la malla pero vamos directo con ramos un poco más específicos en cambio los de ingeniería tienen que pasar por estos ramos como básicos de no sé dinámica termo electro y todas esas cosas entonces la forma de la carrera es que vais directo como a la materia más específica también un poco te ayuda a finalmente saltarte estos ramos que quizás no te van a servir tanto para lo que tú quieras hacer realmente sino que directamente a lo que ya te puede interesar y también algo que por ejemplo me imagino que quizás tú no todos aquí saben lo que es la programación o saben programar para que sepan una experiencia súper personal yo antes de entrar a la carrera no sabía programar no sabía que era un lenguaje de programación absolutamente nada nada, nada, nada y solamente con el primer ramo de introducción a la programación se aprende muchísimo y para que tampoco tengan miedo si es que no saben programar o no saben qué lenguaje de programación o lo que dijo la profe de qué es Python que eso o algo así tampoco tienen que sentirle miedo a eso no sé si alguien tiene alguna otra pregunta si allá cuéntame mira, mi experiencia personal bueno, para que sepan un poco el primer semestre yo lo encuentro muy que es como un lo que se hace como un quinto medio porque tenéis como un horario que es bastante como estándar que en general de 8 a 5 muy parecido a lo que ustedes tienen ahora en el colegio donde en la mañana tienes como los ramos como tal y en la tarde tienes un curso que se llama el taller de matemáticas que lo que haces es que vas ejercitando la materia que vas viendo en tus dos ramos matemáticos que es introducción al cálculo e introducción a la algebra entonces eso ¿qué te ayuda? a que cuando tú llegues a tu casa no sea a las 6 7 de la tarde no tienes que estudiar demasiado estos ramos mismos matemáticos porque ya lo estuviste ejercitando por 2 o 3 horas durante este taller que tenéis como una guía para hacer entonces eso también te ayuda un poco como a que yo encuentro que es súper bueno a generar este como hábito de estudio de estar estudiando todas las tardes de lunes a miércoles más encima como en general el taller es un horario como fijo uno lo puede hacer en grupo entonces aprovecha también uno hacer un poco mucho de esto es lo que se dice la vía universitaria de aprovechar que aquí no solamente estamos para estudiar sino que también para obviamente conocer gente y todo y yo creo que eso también ayuda un poquito eso por supuesto que hay una progresión o sea no se espere que como el primer semestre ya sean expertos en todos los temas pero sí el segundo semestre está como el primer curso más de especialidad que es introducción a ciencia de datos y que justamente la idea es que ustedes ahí tengan la experiencia a nivel más introductorio o más simple pero justamente de hacer ese trabajo como de cientista de datos de trabajar con datos que pueden ser de creo que este semestre estaban trabajando con el mundial de rugby para hacer un análisis de rendimiento deportivo o con datos de el censo o con datos qué sé yo de telescopio para que un poco tengan esa experiencia ya un poco más aplicada de qué significa trabajar con datos en distintos contextos no en todos los contextos posibles pero sí tratamos de que tengan variedad para que justamente ustedes puedan ir ahí definiendo qué les interesa más bueno mi experiencia ha sido más que nada como aprender a aplicar matemáticas y demostrarlas es algo que tiene súper bueno la carrera que te enseña demasiada matemática teórica pero con buena base entonces siento que es un plus en comparación ingeniería que es solo aplicar matemática acá te enseñan realmente lo que es la matemática cómo demostrar en qué se basa cómo se construye pero eso los ramos matemáticos sí son fuertes pero igual te dan muy buena base como para sobrellevarlos quiero agregar algo del porqué porque como dice Daniela hay ramos que son a lo mejor un poquito más desafiantes como de matemáticas como hacer demostraciones que algo que no es tan común de conocer y eso es súper importante y eso es justamente lo que yo creo que los va a diferenciar a ustedes como cientistas de datos respecto a lo mejor a otros porque actualmente si uno se mete por ejemplo online hay n cursos tutoriales como que pareciera que aprender ciencia y datos incluso puede ser como fácil porque hay muchas también como herramientas cada vez más que uno como que las puede llegar y usar y aplicarlas sobre un conjunto de datos el problema es que cuando no tienen este conocimiento matemático y teórico detrás es súper fácil equivocarse y como jurar que uno está haciendo ciencia de datos cuando realmente está usando algo que no tiene ningún argumento para demostrar que está funcionando bien o mal y sobre todo cuando algo falla y cuando un modelo no funciona tan bien o los resultados no son los que uno esperaba bueno si uno no tiene esta base matemática detrás uno queda ahí colgado porque mucho tal no me funcionó ya no sé qué sé pero cuando ustedes tienen conocimientos matemáticos y teóricos detrás puedes decir ah pucha lo que pasó es que bueno para este tipo de datos a lo mejor este modelo no converge bien o estadísticamente que si yo tenemos tal o cual el problema y tienen argumentos y formas de resolver el problema digamos bien basado en matemática y en ciencia no así como al achunte sino que con conocimientos sólidos detrás por eso que esos cursos un poco más de demostración son súper importantes para que ustedes realmente tengan peso como cientistas de datos no sea solamente llegar y usar como herramientas computacionales sino que realmente tener argumentos y conocimientos científicos para saber qué modelo mejor que otro cuándo pueden tomar una decisión en base al resultado de un modelo de machine learning o no etc hay muchas tomas de decisión ahí que son importantes de basar en la matemática mira en general es bastante uno a uno de hecho justamente por ejemplo la profe Paula fue mi profesor que es la jefa de carrera de la licenciatura fue mi profesora de intro cienciados cuando recién partimos la carrera en general se nota al ser tampoco tantos alumnos por sala o sea no sé si han visto ustedes pudieron pasar por acá por al lado por ingeniería o cosas así donde tenéis salas de 100 120 sillas porque son cursos muy masivos en nuestro caso los cursos de cienciado en general son cursos que son prácticamente para solo nosotros entonces se nota mucho el tema de que los profesores son bastante flexibles se ayuda también por ejemplo si alguien tiene dudas puede ayudar senorarios extra y yo creo que eso en general yo encuentro que hay una buena experiencia en ese sentido no estoy hablando de los profes porque sería muy autoreferente no pero les quería comentar que además de los profes por supuesto el instituto también tiene un equipo de apoyo a los estudiantes súper digamos comprometido tenemos coordinada docente Natalia que la conocieron Zunilda también que está digamos trabajando muy directamente con los estudiantes y Viviana que es nuestra orientadora estudiantil así que a medida que nuestro instituto va creciendo y tenemos cada vez más alumnos también nos preocupamos mucho de tener como un equipo que vaya apoyando a los estudiantes en temas académicos y también en temas a lo mejor más personales de inserción en la vida universitaria para que en el fondo la experiencia sea la más positiva posible para todos ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O algo que nos quiera preguntar? Ya cuéntame ¿Te refieres como a través de mismo la vía universitaria como si te puedes sumar a algún proyecto aparte ¿Algo así? Sí, totalmente de hecho por ejemplo la misma escuela de ingeniería tiene programas que se llaman IPRE que son investigaciones de pregrado donde uno trabaja con un profesor sobre algún tema específico que tenga ese profesor y uno en general le ayuda a justamente sacar una investigación o cosas así de hecho durante este año y el año pasado dos de nuestros alumnos Adolfo Parra y Bruno Cerda estuvieron con el profesor Cristóbal del IMC trabajando en una investigación que tenía que que era como para decir el tema de cómo anticipar creo que el Alzheimer si no me equivoco y justamente estuvieron ellos dos ayudándolos al profesor gracias a su mismo interés porque esto finalmente tiene que ver mucho con el interés propio o sea también uno tiene que pensar de qué forma uno quiere hacerse carrera a través de la ciencia de datos o a través mismo de la parte como académica más como puede ser en este caso como una investigación y también se da la distancia para hacer eso por ejemplo también en la universidad hay grupos de por ejemplo hay un grupo que se llama open source que son grupos de código abierto donde se juntan para hacer proyectos por ejemplo hicieron proyectos para armar el mejor horario respecto a los cursos que están disponibles y cosas así entonces en general igual se da siempre la distancia para participar en proyectos así que en general son siempre armados entre los mismos estudiantes agregar por el lado los profesores como les contaba como que el cuerpo docente del IMC también es bien diverso hay hartos profesores extranjeros y cada profesor en el fondo trabaja en temas de matemática aplicada o computacional en distintos ámbitos varios profesores del instituto somos miembros de o estamos formados parte de SEMIA que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial que es un centro grande con profesores investigadores de otras universidades con ingenieros todo como un centro grande que justamente está enfocado en el desarrollo de inteligencia artificial y la aplicación de inteligencia artificial en áreas muy distintas también hay otro instituto donde participan algunos profes del instituto que se llama iHealth que tiene justamente su foco es cómo mejorar el diagnóstico médico y en particular por ejemplo análisis de resonancias magnéticas a través de modelamiento matemático e inteligencia artificial también hay profesores que trabajan súper activamente en por ejemplo en proyectos asociados con optimización por ejemplo de tratamientos médicos y de programas de asignaciones de becas a través de CUNAEV o el sistema de salud público y en general todas esas iniciativas de los profesores también ofrecen oportunidades para que los estudiantes se puedan incorporar ya sea haciendo una investigación de pregrado o después un proyecto de grabación o que sea una especie de magíster o más adelante si le interesa salir y así pero por digamos organizaciones donde participan los distintos profesores también siempre aparecen como oportunidades donde los estudiantes que están interesados como dice Víctor porque acá por supuesto la motivación propia es lo que es prima pueden si quieren también participar Ah y también sirven como optativo de profundización sí No sé si alguien tiene alguna pregunta pues tal vez Sí funciona totalmente en general bueno para que no se se postula normalmente como un año antes por ejemplo si quisieras irte no sé del cambio el segundo semestre del próximo año ahí tendrías que postular como este semestre y en general funciona bastante estándar a nivel de universidad o sea en general uno postula yo conozco harto el programa porque tengo varios amigos que han ido a intercambio de otras carreras entonces uno postula en general como a 5 o 6 universidades y también en el programa y cuando ya te aceptan en la universidad ya ahí uno ve con en este caso con Natal y con Sunilda a ver qué curso uno puede tomar en la otra universidad que también te cuenten acá para también un poco convalidar y también aprovechar el intercambio para bueno obviamente conocer otro país y otra universidad y también para que te cuenten como curso o ramo interesante que quisieras tomar que también te pueden contar como para ti o eso es lo bueno del área de nosotros de cienciato que es como en general es bien bueno aparte que es interdisimiliaria es bastante como estándar uno puede por ejemplo no sé ramos aquí como no sé introducción de cienciato hay lo mismo en Estados Unidos en Canadá en todos lados entonces en general es bastante como simple un poco hacer eso si uno se quisiera ir en intercambio también poder un poco de ver qué ramos quizás tomar en esa otra universidad que también me puede contar en mi carrera de ACAPI pero eso ya se ve como un caso particular en el si se puede sí, cuéntame mira a nivel como herramientas así como como tal como material yo creo que un computador yo creo que no se necesita más de eso o sea por ejemplo hay gente que claro toma apuntes en iPad o cosas así yo sigo la vieja escuela con cuaderno y lápiz pero que me gusta más a mí personalmente y la verdad es que en general los computadores no es algo como que se necesita tener un computador no sé dos millones de pesos un millón y pesos no es necesario o sea algo con lo que sirva aparte lo bueno es que al tener herramientas por ejemplo como por ejemplo Google tiene una forma que se llama Google Collab donde uno corre como los códigos a través como de la mismo como el mismo internet entonces no es necesario tener un computador no sé con mucha RAM o mucha memoria sino que a través de esta misma plataforma también uno puede correr códigos que son súper pesados pero también con 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 el mismo internet nosotros apuntamos a que cada estudiante tenga un computador personal porque hay cursos que lo requieren como introducción a la programación introducción a ciencias de datos tienen que estar programando y tener un computador y si los estudiantes no tienen nosotros como instituto también tenemos la posibilidad de a los alumnos que necesiten entregarles ese recurso para que realmente puedan seguir los cursos de buena forma mira así como en la práctica nosotros esto como la comentaba la profe es un solamente una licenciatura entonces no tienes un título profesional igual la licenciatura es un grado académico de hecho como decía la profe por ejemplo si uno quisiera pasarse a un magister que no necesariamente tiene que sacar la UC puede ser en la Chile o cualquier otra universidad o hasta universidad extranjera no te piden el título de ingeniero o el título de estadístico solamente te piden el grado académico que en este caso sería la licenciatura entonces la diferencia por ejemplo por ejemplo si tú tú eres estudiante que uno entra en ingeniería y el otro entra en la licenciatura de nosotros pero imagínate que el de la licenciatura de nosotros igual pasa a ingeniería igual saca artícula no sé por ejemplo en mi caso que articulo el título de ingeniero civil matemático computacional vas a tener ya los dos alumnos pueden salir a los mismos años es decir a los cinco años y medio con el mismo título de ingeniero civil matemático computacional la única diferencia cuál va a ser es que claro el de la licenciatura de ingeniería en cienciados su licenciatura va a ser justamente esta de ingeniería en cienciados pero el de ingeniería va a ser que es una licenciatura más como yo lo encuentro que es más general porque en general uno no aprende mucho de todas las áreas sino que aprendes como en general de la ingeniería básica de hecho justamente se llama licenciatura en ciencias de ingeniería entonces tendrías el mismo título pero distintas formas para haber llegado el título es decir distintos como licenciatura distintos grados académicos en ese sentido pero aparte de eso no tiene mucha más diferencia en cuanto a eso en general los títulos profesionales o el hecho de que la universidad entregue un título profesional es algo súper particular de Chile ya en general en el mundo las universidades entregan solamente grados académicos y después el título profesional por ejemplo de ingeniero de médico abogado te lo entrega o el o el estado o el estado del país o del estado o organizaciones gremiales o como el colegio de ingenieros o el colegio de médicos por ejemplo en Chile con los abogados ocurre así pues los abogados de la universidad salen como licenciados en ciencias jurídicas y el título abogado se ha dado a la corte suprema en otros países los ingenieros lo que hacen es que son licenciados en ingeniería y después trabajan y dan un examen o sea hay un sistema totalmente distinto entonces esto como del título profesional es bien chileno y por supuesto que la industria tiene una historia un poco de preferir profesionales porque es lo que se asume como que es la mejor formación pero en áreas como más tecnológicas y un poquito más modernas lo que se valora cada vez más son las competencias profesionales versus que como el cartón que diga te titulaste de algo porque eso puede ser o no ser así que en general si ustedes ven como los avisos laborales relacionados con ciencia y datos siempre lo que definen más que pedir un título particular piden como estudios en una lista larga desde física hasta ingeniería y conocimiento una lista de conocimientos que tienen que tener el único lugar donde sí hay que ser transparentes el título profesional es como un requisito es el estado porque el estado chileno todavía está un poquito atrasado y las escalas de sueldo y toda la parte como legislativa exige los títulos profesionales así que ese es el único ámbito de trabajo donde yo diría que el título profesional sí es como relevante en sí solo por el hecho de decir que tienes un título profesional pero en general en la industria y en otras áreas público-privadas digamos el título puede ser relevante o no dependiendo de de lo que uno quiera hacer ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? igual de todas formas si alguien quiere hacerme como dudas más personales después pasar mi correo yo no tengo ningún problema en ese sentido para hacerme preguntas más como la carrera experiencia o cosas así de verdad ningún problema yo en general me gusta hacer estas cosas bueno por eso también soy tutor porque me gusta también un poco apoyar bueno yo soy de región yo soy de Valdía entonces también sé lo que a veces se siente un poco sentirse medio solo el primer año cachar un poco más o menos un poco de la universidad o en mi caso de Santiago entonces también me gusta hacer esto y bueno también por eso estoy acá apoyando acá al instituto sí cuéntame mira así como si te soy súper súper sincero yo llegué a la carrera porque estaba un poquito escapando de la ingeniería ¿por qué? el yo siempre pensaba de que por ejemplo si llegaba a estudiar ingeniería iba a llegar a no sé los primeros dos años son de plan común en casi todas las universidades entonces iba a llegar el punto donde tenía que elegir entre qué ingeniería estudiar y no iba a saber qué elegir porque probablemente no iba a saber de qué me gustaría estudiar entonces quería ingenierar una carrera que me llevara un poco a un área ya un poco más dedicada yo sabía que siempre me gustaron las matemáticas como les contaba yo no sabía programar ni nada entonces dije ya cienciado igual podría ser investigando un poco más sabía que la carrera era nueva bueno la carrera bueno aparte es de la universidad católica entonces sabía que un poco de prestigio sí podía tener entonces dije ya me arriesgué y yo creo que fue la mejor decisión que pudiera haber tomado o sea por ejemplo como les contaba esto del taller donde somos al final somos 40 50 me dice el grupo de mis amigos que lo tengo hasta ahora porque como son tres horas por día que uno tiene que estar trabajando eso también te ayuda un poco a armar este grupo de gente tener vía universitaria yo creo que eso yo creo que fue la mejor decisión que puede haber tomado hace unos tres años no hasta acá nada eso agora nos vemos enoine